bendiciones mis amados hermanos y amigos saludándole con un nuevo tutorial muy bonito de adoración del grupo monte santo muy bien el cántico es derramo el perfume complaciendo a un suscriptor a mi hermano juanjo así que aquí está el tema de la forma de verdad jc tutorial de guitarra hoy con el bajo por supuesto el tema está en la sostenido muy bien pero inicia en sol la introducción es sol la y la sostenido esos tres toques hace al inicio otra vez sol la la sostenido muy bien y ahí vamos entonces a la letra la letra también se acompaña de la misma forma en la estrofa muy bien vamos para allá llena mi habitación hazlo ahora cerraré la puerta y en lo secreto me verás no vine hoy aquí por recompensa vine por el placer de estar solo en tu presencia pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte derrama el perfume sin que me importe nada no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada perfecta fue la cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto muy bien prácticamente esta es toda la alabanza repite claro algunos coros repite verdad algunas precoros también muy bien vamos entonces a explicarlo despacio iniciamos la letra en sol llena mi habitación sol de ahí hace hazlo es un la y la sostenido hazlo ahora usaré solo un dedo para que vea mejor de ahí vamos a re cerraré 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 cerrar Es la, la sostenido. Vine por el placer, es un re, de estar, re sostenido, solo en tu presencia, fa. Ok, ahora vamos al precoro. Ahí hacemos, eh, do, re, re sostenido, y sol. Ok, de esta manera. Pues, no hay lugar que se compare. Ahora vamos a, la sostenido, do, re, re sostenido, fa. De esta manera. Donde a solas pueda adorarte. Ok, este precoro se repite. Otra vez. Pues, no hay lugar que se compare. ¿Qué dice aquí? Pues, do, re, re sostenido. Ok. Podemos ir de paso con fa, fa, sol. Sol. De ahí vamos a, la. La, do, re, re sostenido, fa. Ok. Repetimos aparte. Pues, no hay lugar que se compare. Vamos a la otra parte. Empezamos el A sostenido. Donde a solas pueda adorarte. De ahí vamos a lo que es el coro. Iniciamos, ahí en re, re, verdad, en re sostenido. Derrama el perfume, derramo el perfume, la sostenido, sin que me importe nada. Aquí hacemos un la, o también puede ser un fa. Sin que me importe nada. Pero si oye mejor, la, ¿verdad? Derrama el perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo. Aquí es un sol. Ok. Que se iguale. Aquí es un fa. La, a tu mirada, re, sostenido. Perfecta fue la cruz. La. Ahí llegamos a su base. La sostenido. Perfecta fue la cruz. La que me dio el acceso. La. Para poder hallarte. Sol. Sol también lo puede encontrar aquí. En la segunda cuerda del quinto traste. En mi. De paso hacemos fa. Lugar secreto. Ok. Prácticamente esto es todo, ¿verdad? El cántico. Muy bien. De ahí también hay un solo. ¿Verdad? Que se va a la. La sostenido. Fa. Sol. Regresa por fa para re. Y repite. De esta manera. Lo vamos a terminar el tutorial cantando esa parte del coro. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue la cruz. La que me dio la cruz. Para poder hallarte. En el lugar secreto. En el lugar secreto. Derramo el perfume. Sin que me importe nada. No hay nada en este mundo. Que se iguale a tu mirada. Que se iguale a tu mirada. Perfecta fue la cruz. La que me dio el acceso. Para poder hallarte. Para poder hallarte. En mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Que se iguale a tu mirada. Que se iguale a tu mirada. Perfecta fue la cruz. La que me dio el acceso. Para poder hallarte. En mi lugar secreto. Ahí está mi amigo y mi hermano Juanjo. Bendiciones. Espero que a todos los amados suscriptores. Les guste este tutorial. Si es así. Pedimos siempre verdad. Que deje ese like. Ayúdenos con ello. También comparta. Con sus amistades. Y si no se ha suscrito. Ya que el canal me avisa. Y dice que 80% de los que me ven. Verdad. O los que ven este canal. No se han suscrito. Ayúdenos con ello. Por favor. Ya estamos llegando a 2000 suscriptores. Y gracias a ustedes. Nos vemos pronto.